¡Buenos días! Hoy empieza la mañana diferente y es que... Me he preparado este batido y me ha quedado riquísimo. Debo decir que me lo he preparado porque cuando estás con infección no es bueno tomar café. Y es bueno tomar arándanos y cosas de estas. Así que es un batido de arándanos con zumo de granada y proteína en polvo sabor mango melocotón. Que es que hagas lo que hagas, si le añades esta proteína va a estar bueno. Así que nada, tengo por aquí tostado pan del mercador de este sin gluten. Y debo decir que no tengo mantequilla y que lo único que hay es margarina. No soy muy fan de la margarina porque me parece como que tiene mucho sabor a aceite. Me gusta mucho más la mantequilla, la verdad. Pero bueno, como no suelo comerlo nunca, pues la verdad es que no lo compramos. Y teníamos uno de no me acuerdo de qué. De algo que hicimos. Y se acabó porque está mi hermana. Y a mi hermana le gusta mucho la mantequilla. Por cierto, algo que me encanta es que se derrita. Que se derrita y comérmelo así. Así que nada, os voy a enseñar bien el desayuno porque esta es mi maravilla de hoy. Mirad que bonito. Bueno, mi padre ha dejado ahí la mochila. No lo pienso ni quitar tostaditas y el batidito. Estaba haciendo ahora cosas del agua y he hecho el parón para desayunar. Seguiré. Y... Un segundo. Le había dado un bocado y no me gusta estar hablando hasta el rato con la boca llena. Que... Quiero ir al gimnasio, lo que pasa es que ayer me ofrecí voluntaria a hacer hoy la comida y tengo que hacer un arroz. Mirad, tengo por aquí lo que os dije ayer que al final no os lo enseñé. Esto de aquí son como las ventosas que se quita de esto, se pega a la funda y en principio esto... No lo he probado pero se supone que se engancha. Y por aquí tengo la correa que es que me da un poco de... Bueno, pues esta es la correa para el reloj. Tengo esta que es como más de deporte y tal. Y esta pues para que haga un poco más de bonito. Hasta luego. ¡Ah, tenía grasa, eh! A ver, ¿cuál es el trozo? Esto sí. Mientras se acaba de hacer la paella que está haciendo mi padre, lo siento por este precioso plano. Hace un montón de semanas que no me aplico la mascarilla. Así que me voy a adornar el pelo en mascarilla y después de comer ya me ducho. Mi mam. Regañas. Con almogrote casero. Y arroncito para aquí. A comer. Y el bolsercito, un mantecao de cacao sin gluten. Por cierto, con estas pintas. Estos son los leggings que pedí ayer. La verdad que súper... Debo decir que me vienen un poquito largos. No sé si lo veis por aquí. Pero bueno, esto es cuestión de subiroslo. Y se queda bien. Pero bueno, nada. Que son súper cómodos. Tienen el culete así como fruncido. Hacer un buen culete vaya. Bueno, va siendo hora de hacer algo productivo con mi vida. Me duele bastante, bastante la cabeza. Pero creo que este, la mierda de día. Esta que hace. Oh dios. O a lo mejor las cervicales. No estoy segura. Vamos a arreglarnos un poquito esta cara. Luego me voy de cena. Y sinceramente, eso es lo único que voy a hacer, ¿no? Ponerme rímelos. O sea, es que no quiero hacer nada más. Ah, la bien basicona con todas mis macas de gramos. Pero es que si me los tapo, es peor. Así que cuando tengo así la cara, no me toco nada. Aunque bueno, son todo costras. Y nada, me falta un jersey. Y bien basicona. Y que me mato. Con mis bambas chibacholis. Tengo la sensación de que el Mercadona hoy me parece como los juegos del hambre. O sea... También puedo decir que 5 de enero a las 6 de la tarde iré al Mercadona. Bueno, tampoco ha sido tan la jungla como he pensado. Tío, tengo creo que por aquí como... Bueno, es que tengo una etiqueta que me pica mucho. Eh... Soy team meterme la ropa por dentro. Para no coger nada de frío. Que luego esto con un jersey no se ve si lo llevas por dentro de por fuera. En estas épocas odio... O sea, si hace frío frío, odio llevar un toque. Eh... No he comprado nada novedoso. He comprado mantequilla con margarina. Los yogurres de chocolate de mi madre. Me ha pedido carne rebozada y se la tenían que coger sin gluten. Porque es la única que había. Que de hecho le he preguntado a mi madre. O sea, hacen carne rebozada normal. Porque, o sea, todo lo que había era sin gluten. No había nada normal. Y luego he comprado... Soy súper, súper, súper fan de las jumpers. Y yo en Mercadona no suele tener otras marcas que no sean lo suyo. Y no sabía que tenían esta súper limitación de las jumpers. O sea, es que hasta el packaging es prácticamente igual. Bueno... Lo abriría ahora. Pero es que quiero... Voy a ir un momento a comprar una cosa. Y a la que suba quiero merendar. Y no quiero merendar patatas, la verdad. Es como un quiero pero no, ¿sabes? Porque se me hace la mezcla rara de las patatas con eso. Pero bueno, que lo tengo pendiente. Ojalá. Sepan igual que las jumpers. Porque, bueno, es un peligro. Porque cojo una bolsa de jumpers y me la fan pontera. Me recuerda a mi pueblo. A cuando éramos chiquititas. Así que nada, voy a comprar una cosa. Y a ver qué meriendo ahora os enseño. Bueno, he estado bastante dudosa sobre qué hacerme para merendar. Porque realmente dulce no me apetece. Así que me voy a hacer un mini sandwich de jamón dulce. Con eso. Lo voy a meter en la freidora de ayer. Y que se tueste un poquito. Tengo una pregunta muy seria ahora mismo. O sea, lleva como un año. A lo mejor un año no, ¿vale? Pero bueno, sí, o sea. Hace mucho tiempo. Más de medio año. Que no llueve como Dios manda. Y tiene que llover hoy. Que es la cabalgata, tío. O sea, estoy flipando. Estoy empapada. O sea... Y yo con las bombas nuevas. Pero bueno, tengo... No sé si se aprecia. Pero tengo todo. Y abajo de los pantalones. Empapado. Al parque de tierra. Son las 4 de la mañana. Un estado de la noche de karaoke. Luego un cosa de domingo. Y te despido por el vlog. Porque viene de Raya Pérez Reyes. Y buenas noches. ¡�로ir! A ver. ¡Toma de beparlung! Con el nombre. Sí, yo solamente amo, cuándo childe, 10 de la noche de... Buenos días. Desde el sitio de confianza. Como no. Desde el coche. Bueno, me he estado dando cuenta estos días... Editando, que no se he dicho, feliz año nuevo, feliz 2024 vamos a por este año nuevo aunque tampoco soy super partidaria de que porque sea año nuevo tengo por aquí una marca que no paro de vermela, yo no sé que me he hecho es como un agañazo, bueno que no soy super partidaria de solo por ser año nuevo tengamos que estar super motivadas tenemos que estar motivadas todo el año porque que pasa de aquí tres meses, ya como ya no es año nuevo ya no nos motivamos, no veis el día de mierda ¿no? muy nublado pero no cae ni una gota y si cae una gota, solo es esta mierda bueno al final he estado bastante rato en el gimnasio o sea he hecho la clase de pilates que es de 45 minutos y a las 11.45 cuando he acabado al salir he visto que el gimnasio estaba bastante vacío y he dicho, ostras, ¿por qué no me quedo ya? y de paso entreno más que nada que esta semana otra vez es una semana corta porque el viernes me voy a Amsterdam de viaje todo el fin, o sea me voy de viernes hasta lunes por la tarde que vuelvo entonces como cada semana tengo algo que me hace que la semana sea corta entre la primera semana que fue fin de año la segunda que fue Reyes ahora esta que el viernes no puedo porque me voy a Amsterdam la semana que viene tampoco puedo porque me voy a Madrid la otra porque... o sea siempre tengo algo y bueno a todo esto no sé si lo he comentado ya porque como siempre repito hablo tanto que ya llega un punto en el que no sé lo que digo y lo que no pero empiezo este 2024 bastante motivada aprendiendo a gestionar mis propias excusas en el sentido de ya sabéis que lo he dicho también antes por la mañana que me cuesta mucho madrugar no pasa nada no es motivo para no poder hacer hacer ciertas cosas que me levanto más tarde lo tengo ya asumidísimo o sea no me voy a ponerlo a la norma a las 7 de la mañana porque sé que no me voy a levantar a las 7 de la mañana al menos no por ahora pero me organizo el día de una forma distinta y así pues intento aprovechar más el tiempo no pasa nada no por no levantarme más pronto voy a ser peor o sea porque a mí lo que me pasa también es que me meto al insta y todo el mundo a las 6 de la mañana ya despierto a las 6 de la mañana al gimnasio o haciendo journaling o haciendo no sé y pienso pero yo que puta mierda soy que me levanto a las 9 de la mañana y ya me tengo que poner el acerto de prisa y corriente ¿sabes? pues no cada uno las cosas como le funcionen bien y al final es eso crear tu propia rutina en la que tú te sientes a gusto y que la puedas mantener a largo plazo o sea yo si ahora mismo me pongo el objetivo de levantarme cada día a las 6 de la mañana esta rutina me va a durar 3 días porque me va a superar un sacrificio increíble al igual que he tenido temporadas en las que sí que no me ha costado nada bueno levantarme a las 6 de la mañana no me ha levantado nunca pero a las 7 o a las 7 y media obviamente 10.000 veces o sea he tenido temporadas en las que por tiempo tal me he levantado hasta ahora y lo he seguido en el tiempo pero ahora mismo no así que no pasa nada no copiéis nada de nadie cada uno y me callo ya que estoy pesadita hoy bueno acabo de volver de la ropa no estoy para la Nantú y estamos por aquí en proceso de las almendras que ya se ayer las compramos natural mi madre está hablando de fondo sola las almendras que las metemos en la freidora de aire las compramos natural para comer tenemos sopita por ahí la calzuela para mí que voy a hacer galets sin gluten y me dan habas o sea me me encanta ¿de qué la queréis? yo de maravilla y está mona ¿eh? encima normalmente a la gente le gustan las pequeñas a mí me gustan las gordotas las habas y los guisantes así me flipan tengo eh saito o sea ese boquerón que lo que hacemos es limpiarlo tal no sé qué entonces lo seca bueno yo lo paso por agua no sé si esto está bien o está mal pero bueno pasamos por agua y lo pongo en servilletas para absorberle todo el agua ¿vale? ¿por qué? porque el de mis padres ahora se reboza en este mix de frituras y se hace fritito en la sartén que está muy rico y yo me lo pongo en un papel vegetal lo chorreo bien de aceite para que no se me pegue sobre todo tanto por abajo como un poquito por arriba para que se quede para que se dore y me los llevo a la feridora de aire con carnecita siempre os enseño el macha de coco yo estoy probando el bueno probando no que ya lo he probado pero que hoy me he hecho el de vainilla y está buenísimo también junto con una galleta de salsa del mercadona sin gluten al final me he comido dos galletitas de esas que están riquísimas y no es realmente he venido por una pastilla que casi se me olvida y iba a cogerme un bombón porque mirad tenemos una caja llena y por cierto no sé si os habéis dado cuenta esta mañana tenemos cafetira nueva mirad que bonita la hemos cogido el amarillo porque era el único color que estaba disponible bueno ya blanca negra pero pues era algo original aunque debo decir que el azulito que había me encantaba esta ha decidido morir empezó a sacar agua mira si lo veis por aquí pues la tenemos en una bandeja y encima los cafés salían ya como con gusto a quemado no sé la verdad es que tiene como ocho años la cafetera y nada debo decir que yo quería hacer el cambio a una cafetera de grano lo que pasa que bueno uno que no teníamos tiempo como de buscar opciones y dos que en casa mi madre por ejemplo siempre tomaba descafeinado nosotros con cafeína cuando viene la familia mis abuelos todo con descafeinado entonces si comprábamos una de grano eso no no teníamos la opción porque si metes todo lo del grano lo que sí que hay cafeteras que tienen como unos compartimentos para los dos pero son cafeteras que te cuestan ochocientos euros cosa que no pensábamos bastarnos así que nada siendo fiera en expresso hemos comprado la nueva que han sacado y debo decir que ayer cuando la probé bueno un ruido heavy o sea increíble entonces escribía los de bueno lo pregunté por Instagram y dijisteis que no era normal les escribía los de en expresso y bueno no estuvieron la resete le hice no sé qué me dijeron que a lo mejor se había quedado a ir en algún sitio no sé cuántos entonces ahora ya mejor y hacer los cafés muy ricos la verdad así que por ahora recomendada que me da una pereza tremenda voy a ponerme a hacer los homenes bueno esta luz no sé qué esperar la cosa que sigue siendo o sea sigue lloviendo perdón ay dios es que me duele mucho siento que en cualquier momento me quedo como pillada o algo pero bueno nada que ay no debería ponerme esta chaqueta porque me voy a empapar oh shit que pereza bueno que voy a la calle he encontrado una motivación y es que creo que voy a ir a comprarme la merienda voy a ir al sitio este de ese gluten a la panadería que la tengo nada 10-15 minutos si me apuras caminando así que me doy un paseo espero que no llueve mucho más merendando cruzanitos salados y encima están recién hechos bueno están calentitos todavía y está hablando con mi hermana por teléfono si es medio entretenida y voy a ponerme unos cascos que empieza ya la clase ahora sí por fin son las 8 y media con estas pintas estoy aquí mientras estaba haciendo la clase que la tenía puesta desde el móvil liada con mis este año me he reunido con tres agendas me he reunido me he juntado me he acabado con tres agendas pues vamos a hacer la cena voy a hacer tortilla francesa para mi herida madre y para mí pero a la mía le voy a dar un toque y es que en vez de poner aceite en la sartén le voy a poner mantequilla porque porque no este bote lo he guardado lo hemos limpiado para meterla bueno tendré que quitar la esquina esta pero para meterla aquí dentro ¿sabes? porque si no aquí es como que se pringa más y tal y voy a probar de meterla aquí dentro aunque sí sí que cabe bueno eso con la sartén le voy a poner esto entonces la tortilla la voy a rellenar con queso y con pesto no puede salir malo o sea tiene que quedar riquísimo mirad tengo la cena por aquí la tengo ya destrozada porque os la he estado grabando para insta pero bueno lo que he dicho dos huevos la he rellenado con queso como veis por aquí y por encima le he puesto pesto así que vamos a probarla y lo que también voy a hacer va a ser calentarme este vaso de caldo que ha sobrado de esta mañana esto de aquí arriba es pues todo el condimento del caldo casero así que nada obviamente está buenísimo o sea es imposible que huevo con queso y pesto este malo y de postre me voy a tomar un poquito de sal granola que mirad como va me la como a todas horas o sea está buenísima con un poquito de yogur y acabo la noche con mi infusión esto es mi nutre siempre le llaman infusión colagada no sé qué significa eso pero bueno es de romero tomillo y lleva algo más que ahora mismo no recuerdo el qué y mis pastillitas y lo que o sea en plan tiene los tropezones así porque juraría que ya lo han sembrado alguna vez pero es así de al natural vaya así que nada a ver si hace que se me quite un poquito la tos también estas infusiones mi abuela siempre siempre que hay alguien malo en la familia no está estas infusiones te voy a admitir que cuando era pequeña odiaba o sea tú me dabas esto mi abuela incluso cuando estabas mal de la barriga me daba esto me dabas esto y vomitaba y ahora me lo tomo tan augustamente es súper típico para así decirlo en mi familia cuando acabamos de cenar de comer lo que sea hay algunos tengo por ahí un esto hay algunos que se hacen un café y otros muchos tantos que nos hacemos infusiones que normalmente cogen las plantas de mi pueblo y se las traen que parten para toda la familia y esta es nuestra tradición tomar el polio de la ya y de la vi bueno buenas noches chicas que ya va siendo hora buenos días llevo ya una hora despierta bueno una hora y largo he estado haciendo clase por fin acabado no me he tirado de nada en toda la clase o sea he estado así en plan ¿de qué me he estado hablando? he entrado como un minuto tarde y ya no sabía de qué mierda que estaba pero bueno ya me he vestido y todo he puesto la ropa de deporte bueno aunque fue todavía pejado y vamos a hacer el desayuno me voy a hacer el batido con lo que me queda de zumo de granada un poquito de proteína en polvo y arándanos no sé si es en este mismo blog yo creo que no que es en el anterior en el que ya me hice esto y me voy a tostar también un pan con mantequilla y desayunito por aquí ya tostada con mantequilla uy mi madre de fondo con los vídeos del whatsapp eso el batido que solo lleva esos tres ingredientes y está riquísimo y como no estoy aprovechando que está esto ardiendo es que tengo un frío en las manos y voy a hacerme un café y vamos a probar alguna de estas voy a hacerme este solo porque me gusta el color azul bueno son ya las doce y medio estoy bastante contenta porque el rato que he estado pues súper en plan lo he aprovechado bastante pero me he detenido mucho con el desayuno y peinando a mi madre y tal y se me ha hecho corta por así decirlo la mañana pero bueno voy a seguir a dar un paseo hoy la verdad es que tengo muchas clases he hecho una a las nueve tengo ahora otra a la una hasta las dos y media y luego a las siete tengo otra hasta las ocho y media así que bueno nada yo creo que soy la única pringada de toda la universidad que intenta asistir a todas las clases voy a ¿qué voy a hacer? voy a ir a dar un paseo mientras estoy espesa mientras me escucho la clase que la empiezo ahora a la una voy a ir a un gimnasio que tengo aquí al lado de casa que creo no sé si lo he comentado por aquí pero tengo un dilema porque me quiero cambiar de gimnasio a uno que lo tenga súper cerca de casa rollo diez minutos andando quince se me apuras pero tenerlo cerca y no depender siempre de tener que coger el coche pero a la vez llevo muchos años en el gimnasio en el que estoy llevo como mínimo cuatro años es que incluso me atrevería a decir que más pero bueno ponle que mínimo llevo cuatro años en el gimnasio y me da pena me da pena porque me gusta mucho estoy súper cómoda en ese gimnasio me conozco a todos las clases me encantan una de las cosas que más me pesa de no cambiarme es que las clases de pilates y todo eso me encantan y sé que es que me gusta como hace las clases el profesor no sé si esto lo he comentado ya pero bueno entonces tengo uno aquí al lado de casa que la verdad que me gustaría que ya también hace tiempo estuve apuntada pero no iba creo que ahora ya tengo la rutina acogida y ya de esto y ya voy al gimnasio porque me gusta ¿sabes? entonces me gustaría antes de cambiarme de gimnasio si es que finalmente me cambio poder hacer una prueba llamo siempre no me cogen nunca el teléfono y les envío un correo y tampoco me responden así que nada voy a aprovechar que lo tengo aquí al lado y es que encima este tiene piscina tiene sauna tiene jacuzzi tiene no sé qué tiene de todo ¿sabes? y al que yo voy pues la verdad es que no tiene nada que luego a lo mejor me pongo que no sé que tiene todo eso y no uso nada pero bueno que básicamente es por tenerlo cerca de casa así que nada me callo ya la boca voy a vestirme y vámonos que encima voy a decir hace solo creo que no este sabor no lo había probado todavía y literal sabe a un acuarios de limón o sea salado eso sí porque es agua de mar pero sabe como un acuarios de limón y por aquí la comida ha quedado que ya lo he probado buenísimo lleva la pasta de lentejas el pesto con el almohadrote y la carne y un poquito de parmesano por encima vamos a preparar un macho estoy intentando bueno ya lo visteis hace tiempo creo como es chiquitito voy a hacer solo ¡ah! mi viejo eso que como es chiquitito estoy haciendo solo una cucharada que estoy intentando hacer un café por la mañana y un macho por el mediodía y si por lo que sea por la mañana no tomo café por algo por ejemplo el otro día cuando me hice el batido este que desayunado y también pues no no tomé café pero como he estado sentada enfrente del ordenador pues pues sí así que nada de eso no sé si creo que me lo voy a calentar la verdad ayer me lo hice de gallinilla que está también buenísimo me lo voy a calentar sí que está muy frío quería decir si os estáis iniciando en el mundo del macha os cuesta bastante tal ya sabéis que siempre os recomiendo estos de sabores en concreto están buenísimos yo desde que probé estos la verdad que me encantan o sea tengo un montón allí y yo me lo tomo como pitada de almendras pero debo admitir que con leche normal me gusta el triplero y también me voy a comer ayer guardé esto así tal cual porque solo queda una galleta así que me la voy a comer y lo peor de todo es que son las tres tres y algo tres y media de venche no lo sé todavía no tengo la cama hecha porque tengo que cambiar las sábanas y no quería perder tiempo hasta mañana así que mientras dijeron la comida y tengo un bombón en la boca me tomo el machan voy a cambiar sábanas o yo cambiar la funda del heredón pero bueno voy a quitar el polvo y todas esas cosas y me voy a ir al gimnasio y tres horas más tarde son las seis menos cuarto me veis súper rosa bueno ha habido un juego dramático en la tarde y es que me lo he visto una amiga para decir que si queremos ir a jugar a pádel así que mira estaba un poco perozosa iba a ir porque llevo toda la semana cumpliendo iba a ir al gimnasio pero he pensado tengo que estudiar ir al gimnasio tengo clase ir al pádel no me he preparado ya la maleta no me da tiempo de todo así que he dejado el gimnasio no voy a ir obviamente me he duchado porque me tenía que duchar el pelo lo he secado ya y todo está un poquito húmedo pero bueno nada para mañana irme limpita de viaje así que nada voy a seguir estudiando un ratito y así ya luego me voy de la etapa al pádel y ya después del pádel venimos cenamos con las cosas y nos vamos que mañana a las 5 de la mañana suena si puedo os pondré algún clip jugando a pádel y si no pues espero acordarme de grabar a la hora de la cena y antes de irme al pádel voy a comer unas lonchitas de jamón con crema de anacardos soy una pesada o sea es que no paro de comer esta combinación pero os lo juro que me encanta o sea es que está buenísima y aparte pues al combinar la proteína con la proteína con las grasas hace que te sacie principalmente porque está buenísimo o sea en qué momento mira le he preparado una salsa de bueno ya va salsa de soja vinagre ketchup y en principio miel pero no tenías que he puesto un poco de sacarina y se lo he puesto al salmón y me lo he llevado a la freidora de aire a la freidora no tenías termo como esta con la freidora de aire con la freidora de aire